Muy buenas tardes, Enrique y a todos los escuchas de ayuda de la noticia, pero la escuadra de León se quedó cerca de frenar el ritmo ascendente del Monterrey en las últimas dos semanas, al medirse en duelo pendiente de la jornada número 3, que terminó uno por uno de la Liga MX. Después de 16 años tuvieron que pasar para no mirar en cuartos de final a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi después de la eliminación del Barcelona el día de ayer ante el París y de la Juventus ante el Porto. Y en eléisbol, el jardinero sonorense Sebastián Elizalde volvió a firmar contrato de ligas menores con el Met de Nueva York. En el 2020 Elizalde acordó contrato con ellos, pero al final la pandemia evitó que pudiera llenar buenas sucursales de la metrópoli del mejor Bigfoot del mundo. Por otra parte, el mazateco José Luis Urquíes Hernández tuvo una segunda apertura en los entrenamientos con nosotros de Houston, donde lanzó dos entradas, un tercio, recibió tres carreras, tres imparables y ponció tres rivales, regaló una base ante los marineros de Miami. Lo destacable es que su recta está tocando 94 millas por hora. El sonorense Sebastián Paredes acaba de traer su casillo de cuadrangulares. En los juegos de pretemporada conectaron un tablazo de cuatro esquinas con uno en base para los tiros de Detroit ante Filadelfia. Mientras tanto, en la Liga Mexicana de Béisbol, los marechis de Guadalajara preparan todos para oficializar la llegada de las grandes ligas. Adrián Titán González afina Swin también, el béisbolista mexicano, para estar con el equipo de marechis de Jalisco. Y el jardineero estadounidense Nick Aitken jugará este verano con los Tigres de Quintana Roo. Aitken de 33 años acumuló 50 cuadrangulares del 18 al 19 en Liga Independiente. Enrique, muy buenos días. Hasta aquí me reporto.